saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín esta foto que te he enseñado al principio de este clip de vídeo es la que vamos a describir en el mismo si la tienes en tu localidad y le conoces el nombre común me lo puedes colocar en los comentarios y estaríamos a gusto de obtener ese dato espero que este vídeo te guste y que sea instructivo para ti te voy a mostrar en este vídeo informativo tres fabulosas plantas que seguimos observando de cerca para conocer algunos tips de cultivo en este caso mira qué hermosa está se conoce como philodendrum seyum o philodendrum paraguayo son arbustos de raíces aéreas como era de esperarse al ser planta resistente y tropical la utilizan mucho como planta de interior lógicamente en jardín de exterior tendrá un mayor crecimiento colocada en un buen sustrato que sea permeable algo de mantillo tierra orgánica arena gruesa lo hemos dicho muchas veces este es el mejor sustrato para las plantas tropicales este hermoso philodendrum pertenece a la familia aracia las flores son parecidas a la del espatifilo es muy linda aunque para algunos no muy llamativa este philodendrum necesita estar en zona iluminada como puedes ver en este parque nacional ella está sumamente acogida y está bastante grande debemos cuidarla de no colocarla en sol directo recuerda que el ambiente que se respira en este lugar es sumamente fresco aunque el área esté soleada pero el ambiente fresco no permitirá que los rayos dañen las hojas de las plantas esto debemos tomarlo en cuenta porque en nuestras casas es posible que el ambiente esté cálido así que si colocas este philodendrum a la sombra de algún árbol se te dará bastante bien las hojas de esta planta se limpia quitando las hojas viejas su riego debe de ser regular es decir dos veces por semana en verano y en invierno si el sustrato lo necesita no necesita poda los abonos se realizan en primavera con fertilizante mineral las hojas son de gran tamaño y pueden llegar a medir hasta 60 centímetros de longitud y 40 centímetros de anchura sumamente espectacular es una planta ornamental bellísima este philodendrum puede llegar a una etapa adulta dentro de cuatro a cinco años desde ese momento puede ponérsele un poco difícil el tenerla dentro de la casa o puedes adoptar hacerle una poda para mantenerle el tamaño controlado suele verse un poco desarreglada cuando no se le realiza la limpieza como te dije anteriormente por eso es bueno cada vez que tenga hojas viejas o mal formadas llevarle el corte parejo quitándoselas y colocándole entonces una limpieza a las hojas nuevas así se verá preciosa si deseas multiplicarla por estacas no importa simplemente haz un corte en el tallo y lo puedes colocar por esqueje te recuerdo que debes de crear un nivel en los abonados y en esta sección es bueno que te diga que a esta planta en particular el calcio es indispensable para ella te recomiendo ver los próximos vídeos que estaremos subiendo en el canal donde colgaremos diversos abonos orgánicos de esta temporada vamos con la próxima planta le llama tumbergia grandiflora es casi invasora de la zona la vi en el porche de una casa y se veía genial pero debes saber que la poda de ella es importantísima si no cuentas con mucho espacio es una planta trepadora como puedes ver en el vídeo suele tener racimos colgados de flores azules que tiran a un lila intenso pero en ocasiones la mayoría se le nota muy bien el azul son bellísimas las hay también blancas imagina las en balcones terrazas con el tamaño controlado esta planta gusta de luz directa el sustrato debe de ser orgánico si los veranos donde vives son muy cálidos le debes pulverizar las hojas periódicamente con riego por aspersión como te mostraré más adelante aunque esta planta realmente es sumamente resistente aunque el ambiente sea cálido ella persiste desarrollándose de manera fabulosa pero para que tengamos un mejor esplendor de su naturaleza es mucho más bueno y recomendable regarle las hojas siempre con agua o agua de riego para mantenerle el porte bien hermoso las flores son bellísimas y cubren la palma de mi mano la floración ocurre de mayo a octubre puede usarse para cubrir pérgolas o balcones como soportes de techo las ramas de esta planta trepadora pueden llegar a forrar y a cubrir las pérgolas de manera natural suelen ser muy resistentes así que se puede colocar como techo en un área que tengas en tu jardín se verá súper lindo ahora te voy a mostrar a los famosos hibiscos estos hibiscos lo tienen bien cuidado en este lugar a pesar de que sabemos de que le fascina el ambiente en el que están siendo cultivados el sol lo necesitan para florecer pero lo fresco del aire el ambiente donde están es la combinación perfecta para que puedan darse así de esta manera como están acá en nuestras casas tenemos que tenerle otros cuidados específicos que te voy a decir en lo adelante por ello te diré lo básico que debemos saber sobre el cuidado de estos hibiscos ellos proceden de la familia malvacia se busca mucho por sus flores la belleza de las mismas pueden ser de diferentes colores y de diferentes tamaños algunas son sencillas y otras son dobles esta hermosa planta produce las flores en verano pero en climas tropicales como el mío puede florecer durante todo el año esta que te estoy mostrando la tengo en el patio de mi casa inclusive cuando el sol le da más intenso ella echa las flores rojas y la planta regularmente son de color rosado eso me fascina como puedes ver la iluminación es prácticamente directa en el área del parque nacional en algunos lugares se debe de tomar en cuenta que no exceda de los 13 a 21 grados centígrados puesto que este es el límite para que entonces sus flores y sus hojas mantengan el verdor y las flores el color ellas no sobreviven las heladas es importante que si el clima donde estás es muy intenso y es de manera constante le tengas entonces una sombra parcial que no sea demasiado expuesta pero tampoco la sombra demasiado fuerte porque el sol es lo que permite que florezca para que te dé hermosas flores es recomendable podar la planta a principio de primavera así tendrá fuerzas y los cojoyos de las flores serán más grandes acá el suelo en la reserva nacional está compuesto de mantillo es el elemento principal de esta zona pero a este tipo de hibisco le gusta que el suelo esté bastante húmedo esto lo va a proporcionar la materia orgánica las plagas más comunes que suelen ocurrirle a los hibiscos son las cochinillas y el moho gris si decides cultivarlo en maceta busca que ésta drene bastante bien hazle agujeros inclusive si no los trae de manera suficiente debes hacer una mezcla le puedes colocar lo que tiene el sustrato de la reserva nacional las hojas trecas trituradas las ramas secas triturada es básicamente lo que se conoce como mantillo pero colócale también la tierra orgánica que es lo que va a mantener la humedad o el frescor que necesitan las raíces de los hibiscos les recuerdo que debes hacerle el trasplante cada dos años dependiendo del tamaño de la planta y de la maceta donde le hayas ubicado o del área del jardín donde estén colocadas siempre cuando veas que las raíces estén muy apretadas es importante hacerle un poco más despacio la protegerás de los fuertes vientos y del frío como te había dicho anteriormente en climas extremos un dato importante que quiero agregarte para finalizar este vídeo informativo con relación a todas estas plantas que te he mostrado es que debemos mantenerle siempre las hojas limpias esto regularmente se ubica siempre en los meses calurosos donde el polvillo suele estar en el ambiente esto lo que hace es que perjudica nuestras plantas para que ellas realicen de manera natural la fotosíntesis ahí es en donde estoy de acuerdo con el riego por aspersión tomando siempre en consideración de dónde viene el líquido de riego espero que te haya gustado este vídeo informativo y que estos ejemplares hayan llamado tu atención están bellísimos y sé que los tips de cultivo que te he mostrado en el vídeo te pueden ayudar para mantenerlo aún más hermosos en tu jardín gracias por ver el vídeo y gracias por compartirlo gracias por tu apoyo a este canal que dios te bendiga y te guarde gracias por ver el vídeo si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como éste no 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 no